¡Se observa el avance de las tropas enemigas! ¡Se observa el avance de las tropas enemigas! 23 milímetros con una cadencia de tiro de 200 disparos por minutos, capaz de destruir los blancos a muy baja altura, primeros en disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y que Dios bendiga a nuestros soldados y a nuestras soldados ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Chávez vive! ¡La Patria sigue! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Parte de las palabras del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, destacaba, si queremos paz, preparémonos para la paz. Al tiempo que felicitaba a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Nacional Bolivariana, al pueblo en armas presentes el día de hoy en el fuerte Huaycaipuro, en el Estado Miranda. En este ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200, destacaba el jefe de Estado venezolano, que se siente orgulloso de este importante ejército que garantiza la defensa integral de la nación y que permitirá avanzar en el fortalecimiento de la doctrina militar, así como el apresto operacional y el pensamiento bolivariano, la doctrina militar bolivariana que impulsó el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.